Sí, venimos recorriendo ya hace un mes todo, venimos recorriendo, estamos repartiendo a los dirigentes nacionales por todo el interior, estuvimos en Salto y estamos en Frevento, recién ahora la gente se va a juntar acá para hacer una asamblea y bueno, venimos explicando un poco a los compañeros de primera mano, bueno, cuáles han sido las negociaciones que hemos estado, cómo es en lo que está la rendición de cuentas, bueno, y bueno, y apuntándonos para el paro de mañana, el 15, del PICNT, bueno, de la salud pública para 24 horas, y la movilización que vamos a hacer también, y comparo 24 horas, el 29 de septiembre, que va a ser una movilización de la Federación de Funcionarios de Salud Pública en Montevideo, entendiendo que bueno, que ha habido un recorte presupuestal tremendamente grande, como hace 50 años no se va en el país, ACE tiene un recorte presupuestal de 1.800.000 pesos por año y 200 millones de gastos de funcionamiento, que también ahí está en el tema de los medicamentos y todo eso, el recorte. El año pasado perdimos 5 puntos del salario, del 9,5% de la inflación solo nos dieron en 4,5%, perdimos 18 jornales del año, los trabajadores de salud pública somos de los trabajadores que ganamos menos en el Estado, perdimos 18 jornales, y como se ajustan los salarios, este año vamos a volver a perder el salario, porque se ajusta en enero, el gobierno pronostica dar un 5,8%, pero la inflación va a estar arriba del 8%, por lo tanto vamos a volver a perder el salario, los años consecutivos. ¿No se explica o no se justifica un poco el tema de recortes y demás por el tema de la pandemia? Bueno, nosotros cuando arrancó el 11 de marzo, antes de la pandemia, ya había sacado un decreto del Poder Ejecutivo de que a 3 vacantes solo se poseía a llenar una en el Estado, que el 40% de los trabajadores contratados quedaran cesantes y en algunos ministerios la mitad son trabajadores contratados, que tenían 15, 20 años en la función, y que el 15% de gastos de funcionamiento debía ahorrarse. Eso fue el 11 de marzo, antes de empezar la pandemia en Uruguay. Nosotros creímos después que ellos iban a dar marcha atrás con lo que era la meta fiscal, que era de ahorrar 900 millones de dólares en 5 años y bajar el déficit fiscal, acuérdense. Nosotros creímos, bueno, eso lo van a postergar para adelante, no lo van a hacer, sin embargo, lo hicieron igual. En un año y medio, en plena pandemia, han ahorrado 700 millones de dólares. Han sobrepasado la meta fiscal porque ellos lo querían ahorrar 900 en 5 años. En plena pandemia, cuando la gente más necesitaba de las políticas públicas, las políticas sociales, necesitaba más, todavía de hace, bueno, se recortó. Y también estamos preocupados porque hay alrededor de 4.000 contratos, alrededor de 3.800 más o menos, médico y no médico, que se hizo ahora por el fondo COVID, a través de comisión de apoyos, que son de tres meses, prolongarles tres meses más, que se hizo para atender todo el tema del COVID, el SOCTI, la SURA, la vacunación, bueno, los insopados, todo eso. Están con el fondo COVID, no están ni en el presupuesto quinquenal, ni en la rendición de cuentas, la plata para esos recursos humanos. Por lo tanto, apenas termina el fondo COVID o la pandemia, no sé qué es lo que va a terminar primero, esa gente va a quedar cesante. Nosotros estábamos con algún aire, con esos recursos humanos, digamos, que siempre dijimos que faltaban más de 3.000, principalmente en el interior, pero bueno, eso van a cesar todos y ahí va a quedar la gente expuesta de vuelta, triplicando y cuatriplicando esfuerzo.